¡Suscríbete! No, no tengo que venir, parate, parate, por favor, parate. Entonces Uribe no es tan culpable como ustedes pensaban. Él no abandonó, hermano. No sabía, simplemente. No. ¿Y cómo se lo tomó, Renata? No, no se lo dije. Te veo a la tarde y a la noche. Espera, pero ¿estás loco? ¿Cómo querés que me acomode una cosa así? Sos muy inteligente. Algo se te va a ocurrir. ¿Y esto? Pero qué basura. Me dejó O me ibas a dejar por Renata Mira Con tus propios ojos lo vas a ver Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia Y controlas tus caricias con una calculadora Tú eres una loca desalmada Una mujer muy despechada La que nunca se enamora No tienes corazón No tienes sentimientos No tienes religión No tienes miramientos No te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala 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 ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué sé, Martín? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿A dónde? Debes ir con ella, te vas a ir con ella. ¿A dónde, Martín? ¿A ningún lado? Me voy a ir, tranquila. Me quiero estar acá cuando te vayas. No me voy a ir a ningún lado, tranquila. Tranquila, tranquila. Me estabas yendo a una reunión nada más. Una reunión suficiente, nada más. No, yo te di esbozo. Tengo papeles, en un bolso tengo papeles en el auto. Tú no estás desvanecada. ¿Qué pasa con mi hermano Martínez? ¿Qué pasa, viejo? Pero, tenía que estar listo en un mes. Sí, ya pasó ese tiempo, sí. Y la pieza que pedí que integraran al timón, mire que eso es lo más importante del barco, ¿eh? Correcto. Bueno, espero novedades suyas. Sí, 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 por favor, ¿cuánto antes? Martín, le vamos. Hasta luego. Hola. ¿Viste a trabajar nomás? Sí, vine, hermano, no empecemos. No, no, yo no voy a empezar nada. Me parece que el que tiene que pensar son dos. ¿Qué te voy a pensar ahora? La promesa que me hiciste. ¿Qué te prometí? Después de la operación me prometiste que ibas a cambiar tu actitud, que te ibas a tomar todo de una manera distinta con otra filosofía. Y estás acá, metido en quilombo tras quilombo. Bueno, bueno. Y me estafaste, eso es lo peor. Eh, ¿cómo te estafé? ¿No será mucho? No, no es mucho. Porque vos no sabés la angustia que yo pasé después de toda la operación. Porque vos no te pones en mi lugar. Todas las noches en vilo pensando que te podía pasar algo. No me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Entendelo, no me puedo quedar sentado de brazos cruzados mirando las ruinas. Perfecto. Perfecto. Pensalo igual. Pero, ¿qué te pasa? ¡No me sigan! ¡No me sigan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablé con el jefe yo El jefe está nervioso, está impaciente Sí, pero yo le dije... ¿Sabe lo que pasa, Soriano? Que lo queremos hacer bien Los muchachos están trabajando Pero desde ya que lo tienen que hacer bien Pero los plazos se terminaron cerrando, viejo Sí, Soriano, pero no se pongan así No me echamos, oye... Son trabajadores los muchachos, Soriano Sí, 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 porque sale hoy Sale hoy ¿Cumpliste otra vez? No me quedaba otra Espera, pero veo que te embaraste No necesito esmerarme Ok Adelante, por favor Dame ¿Qué caballero? Siempre ¿No sé por qué te sorprendes? Bueno Será porque me hiciste venir a la fuerza Dicho así, eso es lo terrible ¿No lo es? No Yo sé que... Mis métodos son convincentes, pero... Yo creo que hay algo más ¿Y qué más? Yo sé que te gusta Qué soberbio que soy No, no, no soy soberbio ¿No? No Necesito venir a la fuerza Me maltrataste Me chantajeaste Me parece que lo estás dramatizando mucho Vos tenés que tomar esto como un juego Es un juego que juguemos a vos, hija Y que nos divierte a los dos A mí no me divierte para nada ¿Quieres agregarme algo a la copa? No, ya, loco Ok Por nosotros Yo sé que tengo algo que a vos te atrae ¿Qué serían? Que soy el único nivel de esta altura ¿Cómo? Sí Vos y yo somos iguales Estamos hechos de la misma materia Soy tramposo como vos y eso te encanta Y además Ni el padre ni el hijo Serían capaces de jugar Un juego como este ¿El tío sí? Sí El tío sí No, Gutiérrez No llegué a ver el bastón Pero estoy seguro que está en ese barco ¿Por qué no va e investiga? Me está hablando de una intuición Pero le estoy diciendo que estoy seguro Vaya e investigue, por favor Bueno Encontrarlo tampoco prueba mucho Bueno, pero por lo menos va a probar Si lo mataron con ese bastón, sí o no ¿Qué le cuesta ir? Para eso necesito la orden de un juez, Uribe Y bueno, hombre Consígala Vamos ¿Qué hacen? ¿No hay salido? Sí, pero volví Porque Martina tuvo una crisis No ¿Qué pasó? No, no, no Me vio con el bolso Y pensó que le iba a dejar ¿Y por qué no le explicaste Dónde iba? Pero si volviste Le pasó algo grave No, igual Olvídate Ya está ¿De dónde venís vos? Yo, del astillero Donde mi hermano tiene las pruebas Del crimen que cometió ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Fue Eduardo? ¿Él te mató? Nuestra familia siempre fue muy complicada Y yo hice cosas jodidas Tal vez lo que me haya sucedido Lo tenga que merecido Bueno, pero contame ¿Qué fue lo que pasó? Por favor Porque te digo Si fue Eduardo Te juro que las va a pagar Yo sé que Eduardo Tiene el bastón en ese barco A ver, no entiendo nada, papá Explícame que no entiendo nada Bueno, vamos a la reunión Después te explico Pará, pará, pará Pero en un pase que es peligroso Te exponga de esta manera Perdón, alguien me dijo Que nosotros éramos un equipo ¿O no? Sí Páralo ¿Vamos? Sí Adentro yo te refiero Lleva el bolso Ok Vamos, vamos a ir ¿Sabía que iba a ser así? ¿Así? ¿Cómo? Sí. Lo sentís. La tierra está temblando. No será así. Pero vos también. Cuando se juntan dos como vosotros, la tierra se abre. No hay nada como nosotros. Yo soy un hombre. ¿Qué es eso? No voy. No, mamá. ¿Esto todavía no se terminó? Qué insaciable que sos. Dije toda la noche y todavía no amaneció. ¿Cómo te gusta el poder? A vos también. Lo que no te gusta es que lo tenga yo. Está bien, me queda un rato más. Toda la noche juntos, ¿ok? ¿Para qué? Para hablar románticamente sobre nuestras vidas. Yo ya sé todo lo que tengo que saber de vos. Pero yo no de vos. Bueno. Ahora vas a aprender algo nuevo. ¿Tenés hambre? La verdad que sí. ¿Pedimos algo? No, no. Yo voy a cocinar para los dos. Mira, no conocí a esa faceta tuya. Hay muchas cosas que... no conocés de mí. Pero vamos a tener tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Qué mal la vas, nena. Están llenos de grasa. Si no se ve la grasa, no es mi culpa. Lo estoy lavando con agua caliente, como me dijo. ¿Lo quiere lavar usted? No. Ya te dejo comer a la mesa conmigo. Así que lo menos que podés hacer es lavar los platos. Se haga la piola, gracias. Mire que me estoy haciendo cosas bien heavy adentro de mí. Eh, no me amenazas. Es que te estás haciendo la cocorita. No, no me hago. Que usted promete mucho, pero después no cumple. Yo te dije que iba a hablar con Renata. Y ya lo voy a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué? ¿Navidad? ¿Cuánto tiene que esperar? ¡Hable ahora! Tené paciencia, Chiruza. Tené paciencia. Ya lo voy a hacer. Ahora te digo una cosa. Renata lo que puede hacer es conseguirte un trabajo en la empresa, que es donde está el muro. Sí, mejor. Sí, sí, yo quiero estar cerca de él. Lo voy a recuperar, gracias. ¿Qué? ¿No me quedé? ¿Cómo te gusta sufrir a vos, pavota? No, no. Es que... El camión se da cuenta que ahora como que lo quiere más al Jonathan. Es el papá de mi hijo. ¿Qué quiere? Yo tengo que formar la familia que en algún momento soñé. Está bien. ¿De qué hablan ustedes? De cosas de mujeres, nene, que vamos a estar hablando. De cosas de mujeres también hay que cuidar a Johnny, ¿o no? Sí, de hombres también. Sí. Bien. Gracias, no se olvide de lo que le pedí, ¿eh? ¿Qué le pidió gracias a la Chiruza esta? ¿Qué carajos te importa a vos? Ah, bueno. Qué buena onda, ¿eh? ¿Seguís preocupado? ¿Seguís preocupado de preguntar, Martina? Lo que pasó ahí es gravísimo. ¿Qué? ¿Seguís preocupado, me decís? Mirá. Acá está mi ropa, mirá. Olga la había sacado para fumigar el armario. Acá está toda la ropa, mirá, mirá, ¿ves? Toda la ropa está acá, ¿ves? Está bien, ya lo vi. Perdóname. Perdóname, no sé qué me pasó. Yo quiero estar bien. Intento que la cabeza no me traicione. Quiero cambiar. Pero hay que hacer cosas para estar bien, Martina. Pero hago lo que puedo. Pero si ni siquiera vas a terapia, ¿qué me estás diciendo? Bueno, ¿qué pasa? Voy a ir, escúchame. Voy a ir todos los días. Voy a hacer todo lo que vos me quieras. Martina. Voy a ir a ver al doctor Pacera. Voy a ir. Está bien. Está bien, me parece perfecto. Está bien. Voy a estar bien. Bien. Te puedo, gracias. Vamos a superar esto juntos. Está bien, yo te voy a ayudar a salir de todo esto. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Gracias. Gracias. ¿Piensas en mí? Me gusta eso. Me hace bien. Sí, pienso en mí también. ¿Y lo que me dijiste el otro día? No, Martina, Martina. No, 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 no. No. Yo no quiero esta vida. ¿Vos querés esta vida todos los días? ¿Querés esto? No, 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 no quiero estar bien. Bueno, 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 por eso. ¿Puedo estar bien? Por eso. Te lo prometo. Sí. Te lo prometo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sé que sí, sé que sí. Bueno, me voy a casa. Aunque, ¿para qué? ¿Quién me espera los muebles? Sí, la verdad, los dos solos, los suguitos, estamos igual. Mirá si hubiese sido en otra época, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué? Ah, ¿tú la vas a volver a llamar? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Es que no puedo creer que no me devuelva llamada. No contesta. Pero desgracia. Mirá, otra vez, contestador. Dejále en paz. Ya te va a llamar. Tiene carácter. Sí, ya sé que tiene carácter. Sí. ¿Entonces? ¿Qué decís? Ya te va a llamar. La primera vez que nos dormimos juntos es que nos casamos. ¿Qué querés? Bueno, ¿sabés qué pasa? Se preocupó por vos. Está preocupada, está tensa. Te ve que te estás, viste, destruyendo con el tema de la empresa. Ya está. Se preocupa y te quiere. ¿Qué le va a pasar? Me da una gana de ir a buscarla. ¿Vos le vas a prometer no joder más? ¿No ponerte más nervioso? No puedo. Te he metido en esto. Aunque me arriegue, tengo que seguir. Dejále, entonces. Dejále. Cuando se le pase, te llamará. Dejále. ¿No crees? Sí. A lo mejor tenés razón. Bueno. Me voy. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Sí, me voy. Me acompaño. Eduardo, ¿qué haces? Sabés que no tengo permiso para abrir eso. ¿Te podés callar, por favor? Me pedí silencio, ¿no? ¿Qué haces, Eduardo? Dame el arma, Eduardo. No, no te la voy a. Dame el arma. No, no te la voy a. Sí, dame el arma. ¡Déjame el arma! 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 ¿Qué pasa? Nada. Nada, una... Una pesadilla espantosa. ¿Qué soñaste? Miráte cómo estás. No recuerdo. No recuerdo que... Que empezó mucho. ¿Soñaste con la muerte de tu hermana? Lorenzo te lo dijo, ¿no? Claro, ¿cómo se le iba a perder esa azul? Hace mucho tiempo. Hay recuerdos que no... Que no se borra nunca. Andate si quieres. Prefiero estar solo. No. 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 Qué olorcito, más lindo. ¿Y dulce no hay? Aprovechate vos. Ah, bueno. ¿Qué hacés vos acá? A mi casa está también, ¿no? ¿Te divorciaste? No. Es parte del plan. Bueno. Si van a empezar con planes y misiones, me voy a desayunar al hospital. Que tengan buen día, ¿eh? Vos también, Esmael. ¿Qué pasó anoche? Tuve que pasar la noche con el almirante. ¿Vos estás loca? No, no estoy loca. Pero me obligó. ¿Qué querés que haga? Pero puede ser ese tipo. Te maneja como quiere. Bueno, intento que no me maneje como quiere, ¿entendés? Pero me presiona. ¿Qué querés que haga? Es un problema. Ya sé que es un problema. Lo tengo que sacar de encima. No sé cómo, pero ya lo voy a hacer. No es el único problema que tenemos. ¿Cómo que no es el único? No. ¿Qué pasa ahora? Vane. La tonta. Escuchó, se enteró, no sé. Bueno. ¿Sabe? ¿Qué? Que Manuel, tu hermano, era hijo de Uribe. ¿Cómo? Hijo. Sí, pero, quedate tranquila. Yo le prometí que iba a hablar con vos para que le consigas trabajo en la oficina. Así se calla la oficina. ¿Pero qué oficina? Yo no la voy a meter en la oficina con todos los quilombos que tengo. No, no. Ocupate vos, no sé. Cuidale al nene, limpiale el cuartito del fondo, sé, algo. Yo no, no. Hoy, ma Renata, lo único que tenemos que hacer acá es sacar al almirante del medio. Ah, bueno, sí, ya sé. No es gran noticia, pero ¿qué pasó? Tratamos de secuestrar a la cachita, lo traté de envenenar y nada pasa. No sé. Bueno, hay que encontrar un lado vulnerable. Algún secreto, algo tiene que tener. Y lo tiene. ¿Qué? Él mató a la hermana. ¿Qué pasó? Mató a la hermana sin querer, pero bueno, el resultado es el mismo, la mató. Y la conciencia lo carcome mucho. De hecho, anoche tuve una pesadilla y no puedo dormir en toda la noche y hablaba y decía cosas. No lo deja vivir. Vos tenés que recurrir a eso. Sí. Vos tenés que recordarle ese hecho permanentemente. Oíme, hay que quemarle la cabeza. Sí. Lorenzo, Lorenzo tiene cosas guardadas de la hermana. Vamos a usar eso. Tenemos que destruir a todos los Uribe. Sí, lo vamos a hacer. ¿Cuál es el apuro? ¿Qué pasó a un tap? ¿Te pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo decirte? A ver, Martina se quiso matar. ¿Entendés? Bueno, evidentemente está cumpliendo con lo que dice. Bueno, pero siempre dice que quiero matar. Siempre dice eso. Exactamente está cumpliendo con eso que dice. Hay que hacer algo. ¿Qué algo? No sé, está mal. La doctora no está bien. Espero que lo haga nada más por una cuestión de que me chantajee, de que me presione nada más. Yo no pensé que era tan grave, Hernán. Te juro que no pensé que era grave. Yo sé que le cagué la vida a ella, a mi viejo. Me estoy portando muy mal. Pero hago lo que puedo también, ¿qué querés que haga? ¿Está bien? ¿Puedo manejarla? ¿Está bien? No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé si me ocurre decirle toda la verdad a mi viejo. Empezar por ahí. Liquidar todo. Decirle todo lo que son. ¿La verdad es qué? ¿La verdad es lo que te pasa a vos con Renata o de lo que viene pasando hasta el momento? Todo. Decirle todo, tal cual es. Me parece que es una forma sana de reparar heridas, de reparar cosas. Eso no, pará. Pará porque eso le puede ser mal a tu viejo. No está bien. Bueno, pero me parece que es la forma más sana. Decirle la verdad. Yo lo estoy cuidando de esa manera. No sé, ¿lo estás cuidando a él o te estás cuidando a vos? Te está sacando un peso de encima también. No sé, no lo decí todavía. Tenés que pensarlo porque es algo muy grave, le puede pasar algo feo a tu viejo. ¿Lo podemos hablar en un ratito? Sí. Estoy en la oficina. Andá, andá, andá. Si no tomé ninguna decisión todavía. No, no, no. 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 ¿Qué, es un calmante? Sí, no, esto lo va a hacer. ¿Y cómo lo ves? Bien, le faltaban cuidados, así que la vamos a tener. Pues ya le dije que me la abren, que no quiero ir. La broma, de otra pobre, de otra pobre, si en veranda te dice que te tenés que quedar. Quédate, tranquila, si descansas un poco. ¿Qué descansar? Ayúdame a que me vaya, no a que me quede. ¿Cómo te vas a ir, mujer, por Dios? ¿Vos qué te vas a devolver a la calle ahora en este estado? ¿Qué pasa? En la calle a mí me cuidan, me quieren, si hasta me trajeron acá y todo. ¿Quién te trajo? No me dijiste todavía. ¿Por qué querés saber quién me trajo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué te quiero agradecer? El Pancho me trajo, mi amigo del Valdío. Dios, bien. Emeralda, ¿vos podés llamar al médico, por favor? Sí, claro. Date bien vos. Yo te quiero. No, 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 por favor. ¿Por qué no? No, 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 de ninguna manera, no, no. Pero yo te quiero agradecer porque fuiste muy amable con Cachita, ¿en serio? No, no, no. Es mi trabajo, le agradezco, de verdad. ¿Qué pasa? A vos te hablaron mal de mí, ¿no? No, no, no es eso, no. Acepto pipinas. Vos también, todo lo que voy a arreglar con plata. Bueno, entonces te lo voy a dar a vos, ¿está? No. ¿Te va a venir bien, eh? No. No seas serisca, toma, dale. No quiero. Vamos, vamos. ¿No dijiste que había que agarrar todo lo que uno le daba? No, no, ¿no me enseñaste eso? Sí. Dame un besito. Es así, me gusta, es así, me gusta. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Renata, mi amor, ¿qué haces? Pensé que te habías ido. Sí, sí, me fui. Lo que pasa es que me dejé el celular acá, olvidado. Te llega metro en la noche, no contestás. No, no tenía ganas de hablar. Bueno, vine a buscar un poquito de ropa y ya me voy. Pero, perdón, ¿no te parece que estás exagerando un poco? ¿Yo estoy exagerando? Me parece que vos no entendiste nada. Te voy a explicar un poquito. ¿Qué tengo que entender? Te voy a explicar un poquito. Yo todo lo que estoy haciendo es para que te des cuenta lo poco que te ocupás de vos y lo mucho que me importa a mí. Así que cuando te empiece a importar, avísame. No, 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 vení, vení. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Renata. Por Dios, hola. Sí, Bisogni, sí, sí. Sí, ya sé que te tenía que llamar. Me dejé el celular aquí en casa. Contame. Diane presenta su disco debut en un show exclusivo. 27 de noviembre. No te lo pierdas. La verdad, Olga, es que yo extraño la casa. ¿En serio? Qué lástima que no llamó, porque el relato del señor Lorenzo no está. Ay, qué macana. Sí, sí. Porque yo quería hablar con Lorenzo. Resulta que hay una chica en mi barrio, jovencita, que tiene un bebé recién nacido casi. Y necesita trabajar. Entonces quería pedirle a Lorenzo a ver si en la oficina había algo. Mira, mi mamá, si me permite, no lo creo oportuno en este momento, porque el que está a cargo de la empresa es el hermano del señor Lorenzo. Sería como meter el dedo en la llaga. Si me permite, tengo cosas que hacer. Ah. Hola, Martina. Qué legría verte. ¿Cómo estás? Mejor. Sí, me imagino, ahora que Lautaro se salvó, que está bien, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Hablando de eso, la verdad es que no le agradecí. Digo, esto que me dijo para Lautaro. Ah, no sé si fue solamente por eso, pero Lautaro se salvó. Fue casi un milagro. Y sí, fue por eso, tuvo que ver también, pero no tenés nada que agradecerme. A mí me gusta mucho ayudar a las personas. No estás bien, ¿no? A ver. ¿Puedes confiar en mí? Habla tranquila. ¿Qué es lo que pasa? La enfermedad de él no los unió. ¿Vos estás mal con tu marido? Sí. Bastante mal. Pero no amás, ¿no? Con toda mi alma. Sería terrible para vos perderlo. ¿La verdad? Si yo le pido a Lautaro, no sé qué soy capaz de hacer. No, no. No tenés que hablar así. No, no digas eso. Así no. Es terrible, pero es así. Sin Lautaro, mi vida no tiene sentido. No existe. Y él no, no valora ese amor, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? No sé, me parece que está en otra parte, que está como pensando en otras cosas. En otra parte, tú. ¿De qué habla? ¿Usted sabe algo? ¿De qué habla? Dígamelo. No, no sé nada, no, no. Pero me parece que la persigue Renata. ¿La Lautaro la persigue ella? Me parece. Y eso no está bien. Es la mujer del padre. Sí. No sé. A lo mejor me equivoco. A lo mejor es una idea mía. No sé. No me hagas caso, mirá. Olvídate de lo que te dije. Olvídate. ¿Puedes dejar de papar moja si venís que te doy los trámites de una vez? ¿Vos has esperado un segundo luego que es temprano estoy desayunando? ¿Qué problema? ¿Vos seguís desayunando con gaseosa? Eso se usa para aflojar bulones. ¿Sabes cómo te va a quedar la panza? No, de verdad. Pero vos tenés que entender que es verdad, Marcia. Lo que te estoy diciendo, dejame que te explique. Estoy ocupada. Pero, por favor, Solano, te quería pegar un tío de verdad, te estoy diciendo. Pediste el pasaporte por plata. Por plata como siempre. Que es lo único que te interesa. Pero nada que ver. No es por la plata. La plata es algo que me... Un trabajo que hice con Abel. Nada más. Ah, sí, claro. No me mientas más. No te escucho. ¿Sabés qué? No te escucho. Parecía de 15 años. No entiendo nada. Ah, bueno. Veo que ya ni siquiera es la novelita de la tarde. Esto ya empieza tempranísimo. Empieza a cualquier hora. Basta, moro. Basta. Me estás haciendo pasar por la noche. No te perdés adelante de todos. Toma, te vas a estar roncaro. Pues ahora seguimos, ¿eh? Perdón. ¿Necesitamos? No, Solano. No, no. Solo me pregunto... ¿Qué será lo que tenés? ¿Perdón? Para que la fielita esa te defienda como lo hizo. No, no sé a qué se refiere. Sé que sabes. Me pegas la tonta. Con el pasaporte de Bracenas, te zarpaste, ma. Si no fuese por el morito, hoy estarías dos metros bajo tierra. Suerte en el próximo. A usted y Bracenas están haciendo todo lo posible para hacer la presentación judicial. ¿Y están seguros que el almirante no lo sabe? Hicimos todo lo posible para que no se enteren. ¿Quién sabe lo que pueden ser capaces estos tipos de hacer si se enteran algo? Se hubiera matado. ¿Lo querías matar? No. Digo que lo podría haber matado, pero no lo maté. Igual no sé cómo pude hacer una cosa así. Bueno, Barbie. Hiciste lo que tenías que hacer y te defendiste. ¿Para qué lo tenés que denunciar? No, no sirve de nada hacer la denuncia, ¿no? ¿Por qué no lo pondrías en la mira? Si los policías no lo ficharon es porque hasta los deben tener comprados. No se puede hacer nada. Igual te digo que no le tengo tanto miedo como antes. Está más distante, no se zarpó más. Por suerte. Siempre haces una mujer brava a vos, ¿eh? ¿Conseguí lo que quieres? Siempre no. Como no pude. Chicos, ¿quién va a ser el divino que me firme todas estas tasaciones que tengo súper atrasadas? Yo. Vamos a mí. Adelante, por favor. Gracias. Milna, ¿no? Qué buena memoria. Siéntese. Gracias. Ahí está. Bueno. Bueno, bueno, ¿usted irá? Sí, yo vengo a pedirle un favor porque sé que mi sobrina nieta no se animaría. Si viene de parte de Renata, aquí es bienvenida. Ay, bueno, lo que pasa es que yo tampoco sé cómo empezar porque no estoy muy acostumbrada a pedir favores. Lo mejor, como dice un amigo mío, es empezar por el principio. Claro. Bueno, hay una chica en el barrio de Montepío que necesita trabajar. La verdad, me conmueve, pobrecita, porque tiene un chiquito, casi recién nacido, un bebito, y nunca trabajó así en una oficina. Pero es inteligentísima. Aprende rápido. Bueno, déjeme ver a ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudarla. Le agradezco mucho. ¿Sabe una cosa? Dígame. Es muy raro encontrar personas como usted que se preocupan por el otro. No es habitual. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacerle una... una pregunta yo a usted? Por supuesto, lo que quiera. Usted no vivió siempre con Renata, ¿no? No. Fue mi hermana. Mi hermana Gracia que murió hace poco. Ah, claro, claro, claro. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Pinares, un pueblito en Río Negro. Pinares. Qué increíble. ¿Lo conoce? Sí, sí. Yo pasé muchas temporadas de Cienpinares, muchos años de eso. No me acuerdo que había una oficina de... de un amigo que trabajaba allí, y había un bar al lado. un bar que me encantaba, como se llamaba, Miño. Claro, claro. Es... bueno, es un clásico en el pueblo. Sí, un clásico, sí. Y el dueño de allí era un tipo macanudo. Eh... ¿Cómo se llamaba? Ah, no. No me pida que me acuerde del nombre. No. Soy terrible para los nombres. No, si no se acuerda usted, yo no lamento. Terrible. Bueno, me voy yendo porque ya... No, no, no. La robé muchísimo. No se vaya todavía, por favor. Háblame un poquito más de Renata. Me encanta que me hable de esa. Bueno, Renata era un sol para mi hermana Gracia y mi sobrina. Que en paz descanse. María Herrera. ¿Cómo? La madre de... Renata. ¿Cómo? Su sobrina. María, sí. Sí. No, espérate, 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 espérate. Cuéntame, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo fue que murió? Tizo no se habla. Perdóname, perdóname. Perdóname. Sí, Mirna. Qué sorpresa que estés acá. Ah, no quería molestarte. No, me imagino. ¿Y vos qué estabas? ¿Sacando información para después presionarme? ¿Cómo presionar? No, 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 para nada de ninguna manera estábamos conversando. La tía Fina la hicimos de la familia. Vos sos mi cuñada, la tía Mirna vino a visitarte a vos y yo la entretuve un poco nada más. Sí, me imagino. Es una persona muy ocupada, así que mejor no sigamos molestando. Por supuesto. Mucho gusto. Un placer. ¿Puedes explicar qué carajo hacías ahí? Explorando al enemigo. Esta guerra también es mía. ¿Pero vos viste muchas películas? ¿Qué te pasa? Si te ocurra sacarte ese tipo. Puedo ayudar. ¿Me ayudar? Tómatela de acá. No te quiero volver a ver en esta oficina. Ándate. Necesito que me consigas información sobre una persona que se llama Mirna. Sí. En Pinares, Río Negro. El apellido... no sé, Herrera puede ser, sí. O Medina. Dale. Avísame. Ok, gracias. Ok, gracias. ¿Cómo estás? No, no, salí de acá. Vos no te me acerqué ni me hablé. Loca, piantada, ¿eh? ¿Qué? Le sacaste el punto al lápiz. ¿Qué traes? Lo único que hice fue defenderme, Andrés. ¿Defenderte de qué? Si te estaba haciendo mimo, te estaba... Mimo, ¿de qué mimo me estás hablando? Te me tiraste encima, me estabas manoseando. No te había que ver, te quería acariciar un poco. No me jodas, mamá. Encima que no te ilusión, me seguís agrediendo, me vas a seguir diciendo cosas. ¿De no ser? ¿De no ser? ¿De no ser? ¿De no ser? ¿Sabés? ¿Sabés qué? A vos si no te ponen un billetito no pasa nada, ¿eh? Pero andate, andate. Andate, andate, que no te quiero ver más. Ya, yo voy a tener que andar con guardaespaldas acá. Yo te tengo levantado. Lo único que faltaba. Gata, adiós. Bueno, 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 bueno. Vale, tranquila. Acá ya se fue. No voy a ir, no voy a ir. No voy a ir, no voy a ir. ¿Qué pasa? No voy a ir, no voy a ir. Hola Alejandro, Renata Medina te habla. Bien, bien, gracias. Escúchame, el aviso de Lemos que está en la página está mal. ¿Podés cambiarlo ya? Gracias. Después hablamos. Necesito algo para dar la reunión de hoy. ¿Qué querés? Es que el Sony me pidió un listado de los cobros que le hicieron a la gente. Ah, la de las torres de... De Quilmes. De Quilmes. ¿Eso no estaba con los papeles que te ordenan? No, ¿no sabes dónde puede estar? En la oficina de Bárbara. Yo no la quiero seguir metiendo a Bárbara. Bueno, bueno, no te preocupes que yo se lo pido. Total, mi soriano no va a pasar nada. Qué raro, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué raro qué? Que digo que siempre está metida con algo oscuro. No entiendo, vos querías distancia, venís a chicanear. ¿Qué buscás, Amar? No, me sorprende que te duele tanto de enojo con mi viejo. ¿Qué es lo que te sorprende? Yo lo quiero y lo cuido. Mirá, es que de repente te preocupás tanto con la salud de él. ¿Eh? ¿Qué es lo que te preocupes? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Después hablamos, sí. No, ¿en qué andará este? Vos cuídate, nena, ¿eh? No, yo no me tengo por qué cuidar. Él se tiene que cuidar. ¿Hola? ¿Los puedo ayudar en algo? Busco a la señorita Bárbara Castro. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Va a tener que acompañarme, está detenida. ¿Por qué? El señor Andrés Soriano hizo una denuncia por lesiones e intento de homicidio. Me asustaste. Me encanta asustarte. ¿Qué querés? Anoche me quedé con ganas de seguir. ¿Más? Sí. Quiero más. Ahora, ya. ¿Qué es ya que ahora saliendo de toques? ¿Se puede estar en la oficina? ¿Estás loco? Bueno, ok. Entonces, ¿te espero esta noche? ¿Qué? No, no, no podemos salir en la noche. Basta de noche. No quiero más noche. No podemos. Si nos vemos, va a ser de 10 con la oficina. Me parece que te estás olvidando que acá las reglas a Paulyo, ¿ok? Y vos te estás olvidando el trato. Perdón. ¿Quedamos en que éramos amantes o no? Sí. Bueno. Pero quedamos también que yo no me voy a divorciar de Lorenzo. Pero yo estoy cumpliendo con ese trato. Si Lorenzo me ve acá con vos, me pide el divorcio enseguida. Déjame. Déjame. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor de la adultez. Quiero que te saquen de la cabeza la autora. Quiero que te saquen de esa obsesión que te pongas la autora. No es una obsesión. Es amor, amor, amor. ¿Cuántas veces crees que te lo dirá? Alejarte de él te va a ser bien, ¿crees? ¿Ah, sí? Esa es tu solución. Que me aleje. ¿Para qué? ¿Para irme con vos porque me amás? Martina, entre vos y yo pasaron cosas muy fuertes. Pudimos haber tenido un hijo. No voy a hablar de eso. Martina, por favor. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados viendo como vos te destruís. Soltame. ¡Basta, Hernán! ¡Basta! Quedamos en que no íbamos a seguir hablando de esto. Eso que pasó entre nosotros quedó en el olvido. ¿Perdón? Si vos por esto te peleaste con Leutano. ¿Por eso qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué? ¿No se tiró en la puerta abajo? Todos los dientes abajo te voy a tirar. No te metas más con Renata. Déjate de joder con mi mujer. Déjala en paz. Damele un último que vamos a pelear. ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Para que te mete un saque. Raquel, todo el tulacayo te tiene que defender siempre, cobarde, cobarde. Ya no vamos a golpear, nosotros ya vamos a tener oportunidad, no te preocupes. Que te quede claro. Que te quede claro que mi mujer no la tocas más, no te metes más con ella. Con eso me alcanza. ¿Cómo puede ser que a esta gente a nadie le pueda parar el carro? Hacen lo que quieran. No, la verdad estoy amando a ustedes. Pero no hay forma de que alguien haga algo. Bueno, digamos, estoy una. Pero estoy haciendo todo lo posible. Y quiero decirme algo de los dos. Yo estoy jugándome la vida en esto. Tanto o más que te digas. Tu mujer va a ser mía. Maldito, te lo advierto. No te metas con Renata nunca más. Basta, se te acaba. Se te acaba esta mierda del infierno que nos estás haciendo pasar. Ahora entiende dónde sale que a Lautaro lo menos dramático. ¿De vos? Bueno, sigo la vida mía. Pero a partir de hoy vas a perder en todo el ofrente. Te voy a ganar en todo, te lo juro. Está volando de fiel. No, ven que ir a trabajar porque yo estoy bien. Estás bien, quédate acá. Si el señor Lorenzo se va a enojar, se va a enojar. Estás ligando. Venga, a ver, José. No, no. Tranquila. ¡Por favor! ¡Por favor! No. No, yo no quiero, no. No, yo no la quise matar. Yo no la quise matar por un accidente, por un accidente. Yo no la quise matar.